¿Necesita materiales eléctricos? ¿Necesita productos o herramientas para su trabajo y no sabe quién los vende? ¿Necesita una información técnica y no sabe dónde encontrarla? No se preocupe. Electromagazine versión celular le da una mano. Solamente escriba lo que desea encontrar y al instante Electromagazine se lo mostrará. En todo momento, en cualquier lugar. Lo que necesita está en su bolsillo. Electromagazine versión celular. Seguimos avanzando. Vamos a ver un poco lo que es este nuevo lanzamiento, como bien dijo Germán. Bien, la idea de estos 45 minutos, entender un poco por qué estamos cambiando de tecnología, por qué estamos haciendo este nuevo lanzamiento, ver en detalle el producto, hablar de algunos accesorios y novedades que tenemos en cuanto a conectividad y después dejar un espacio para preguntas. Así que bueno, como dije, vamos a arrancar. El punto del disparador de todo esto es un poco, como ustedes sabrán, las celdas de media tensión no han sufrido grandes cambios tecnológicos en los últimos años. La celda que vamos a ver hoy es en la evolución de una celda que en nuestro porfolio se llama SM6. Es una celda secundaria de distribución que, como bien dijo Germán, lo que usaba como medio de corte era el SF6. Como para ponerlos en contexto y después vemos bien los datos del slide, digo, es una celda que nosotros estamos reemplazando o estamos haciendo una evolución de una celda que venimos fabricando y que tenemos en el mercado hace más de 30 años, una celda en la cual somos líderes de mercado, una celda con la cual tenemos en la región más de casi 60.000 unidades de parque instalado. Entonces, y ahí creo que Argentina, Uruguay, somos sociedades futboleras. Digo, ¿por qué? ¿Por qué Schneider toca un equipo ganador, no? Equipo que gana no se toca, decimos, en el fútbol. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué vamos hacia eso? Las respuestas están en lo que están viendo acá en pantalla. En que Schneider tiene un compromiso de sustentabilidad, un compromiso con el medio ambiente que tomó allá por 2015 en el COP21, donde se comprometió nuestro CEO a tener un porfolio libre de SF6. ¿Por qué hablo de porfolio libre de SF6 y de ese compromiso? Porque el SF6 es uno de los gases que está nominado dentro del protocolo de Kioto que deben ser reducidos sus emisiones. Entonces, ese es el porqué de que estamos lanzando esta nueva celda al mercado, de que estamos haciendo esta evolución de producto y que vamos a ver ahora que va a mantener las bases de la celda anterior. Bien, ahora, ¿por qué hablamos de que el SF6 se debe, o por qué el protocolo de Kioto lo nomina dentro de estos gases a ser reducidos? Porque es un gas que tiene un potencial de efecto invernadero altísimo. ¿A qué me refiero cuando hablamos de potencial de efecto invernadero? Vamos a llevarlo a algo más tangible, algo más concreto del día a día, de las celdas. En un tren de alrededor de cinco celdas tenemos un kilo de SF6. Si lo llevamos a una medida que por ahí es más, está más relacionado o está más en el día a día en cuanto a lo que es el impacto ambiental, vamos a ver que un kilo de SF6 se equivalen a 23 toneladas de dióxido de carbono. Pero si lo llevamos todavía a algo más tangible, vemos que es lo mismo que genera un auto recorriendo 100.000 kilómetros o seis viajes en avión ida y vuelta de Montevideo a París. Bien, ahora, ¿por qué hablamos, o es un argumento muy válido que a veces se han planteado, decimos, bueno, hay miles de millones de autos, hay miles de millones de aviones, bueno, nosotros obviamente somos del rubro eléctrico, pero lo importante acá, y por eso hablamos de un potencial de efecto invernadero altísimo, es que en un segundo, si nosotros no hacemos una buena disposición final del SF6, un buen tratamiento en el final de su vida útil y lo venteamos a la atmósfera, en un segundo generamos el mismo efecto que un auto recorriendo 100.000 kilómetros. Por eso es tan importante y por eso todas las empresas del rubro estamos poniendo el foco en tener alternativas al SF6. Esto desde el lado, ¿no? Fabricante y el compromiso que tiene Schneider. Ahora, desde el lado cliente, también estamos viendo que estos compromisos se están trasladando y estamos viendo que lo están poniendo sobre la mesa este tema. Anteriormente, y esto yo lo cuento como una experiencia personal, pero es una realidad que nos está pasando. Siempre que hablábamos proyectos eléctricos de media tensión, los interlocutores del lado cliente eran oficinas de ingeniería, oficinas de mantenimiento. Hoy en día también están, cuando se trabajan proyectos integrales, dentro de esos equipos de interlocutores están apareciendo figuras que antes no estaban, que son las figuras de un gerente de sustentabilidad, de medio ambiente, que viene a ver qué es el proyecto nuevo que se está instalando, a ver qué equipamiento se está poniendo y ya está poniendo el foco sobre lo que es el hexafluoruro. Bien, esto es un ejemplo que se hizo para un cliente global como es Nestlé, donde se le hizo un análisis mundial de cuánto es el stock o la base instalada que tiene y cuánto sería lo que tiene DSF-6 en sus instalaciones. Entonces, ahí es donde también se cobra una autoridad que tiene una base instalada muy grande de celdas DSF-6 y tiene un potencial de efecto invernadero muy grande que tiene que tratar. Bien. Y acá sí me detengo y me interesa que quede claro que esto es un proceso, ¿no? Es un viaje hacia equipamiento más sustentable que ya empezamos, que es la realidad, por eso hoy se lo estamos presentando, pero va a ser algo que va a llevar un tiempo, que no va a ser algo taxativo, que va a ser de un día para el otro. ¿Por qué digo esto? Porque el DSF-6, mientras está la celda operativa, no hay problema. Nosotros certificamos, según lo que solicita la norma, la norma solicita que estos tanques que contienen el DSF-6 tengan una filtración permitida menor a 0,1% por año. La realidad y nuestra expertise en esto, como dije, tenemos muchos años de mercado fabricándolo, sabemos que estamos bastante por debajo de este porcentaje, pero el problema empieza cuando llegan al final de la vida útil. Y es así que muchos de estos equipamientos, como bien dije, cuando hablamos de una celda de media tensión, el dato de catálogo de la vida útil es de 30 años, entonces hay mucho equipamiento instalado y mucho equipamiento que empieza a llegar al final de su vida útil, y ahí es donde está el foco. Acá les adelanto que próximamente vamos a estar trabajando en algún servicio de este tipo para lo que es recuperación del DSF-6. En Argentina ya lo tenemos avanzado. La realidad es que en Uruguay todavía no se trató. ¿Por qué hago esa separación de países? Porque realmente eso va muy de la mano de la normativa local de cada país. Es algo que nos está sucediendo en toda la región, pero obviamente Schneider está caminando hacia tener un servicio de esto. Y como para cerrar este slide, el concepto que sí me interesaba mostrar con esto, es justamente esto. El problema no está en la vida útil, sino está en la disposición final, y obviamente lo que se busca y lo que vamos a ver que se va a buscar con normativas futuras es dejar de insertar al mercado este equipamiento para así de esta forma, en esta rampa de transición hacia instalaciones libres DSF-6, vamos a ir poblando las instalaciones con equipamiento libre DSF-6. Eso es lo que está buscando el mercado. ¿Bien? ¿Y por qué es importante para nosotros que estamos en el rubro eléctrico empezar a hablar de esto, tenerlo en la mente, poder trabajarlo, poder tenerlo como algo presente en nuestro día a día? Porque siempre que se habla de transición energética, de mejorar nuestra matriz, de ir hacia instalaciones y una distribución eléctrica hacia carbono neutral, que son palabras que están muy en auge y que se están escuchando de forma continua, y ustedes lo saben muy bien, ¿no? La sociedad uruguaya es muy adelantada en lo que fue energías renovables, fue pionera en la región y lo sigue siendo, y siempre se habla de la generación como algo muy importante a tener en cuenta, con parques solares, parques eólicos y poder generar de manera sustentable. Y el otro foco que también ya tiene un recorrido largo y ya se viene trabajando mucho es optimizar o mejorar o hacer más eficiente el consumo, con domótica en edificios, en casas, aprovechamiento de cierta energía dentro de los hogares, pero lo que nunca hasta ahora se venía dando foco y realmente tiene su valor, porque obviamente está en el medio de esta cadena que estoy marcando, acá tenemos generación y consumo, pero en el medio está la transmisión y la distribución, y acá la clave para ir hacia una distribución eléctrica completa, un flujo de distribución apuntando a un carbono neutral, está en eliminar el SF6 de la distribución y de la transmisión, ¿bien? Entonces esto es realmente lo que se viene en cuanto a distribución eléctrica, es lo que vamos a estar hablando los próximos años. Schneider en esto está siendo pionero, sabemos que hay otros competidores que ya están trabajando en lo mismo, pero realmente Schneider, por su característica, por su filosofía de una compañía sustentable, está siendo pionero en impulsar estas tecnologías en el mercado, y lo que vamos a ver hoy concretamente va a ser ya un producto que está disponible para la comercialización y que es una celda secundaria de media tensión. ¿Bien? Para ver un poco y para reforzar este concepto que hablaba al principio de tener nuevos interlocutores y que hoy en día todo lo que es la parte de ingeniería eléctrica y ingeniería en general, que a veces era solamente técnico, está siendo cruzada transversalmente por lo que es la sustentabilidad y el medio ambiente, hoy empezamos a hablar de ver dónde posicionamos nuestro producto en algunos de estos scope de emisiones. Todas las grandes compañías globales, y cada vez eso está bajando más, están informando sus emisiones, ya sea directas, indirectas, de scope 1, scope 2 o scope 3, y acá puntualmente, esto lo quería dejar como un dato, que las celdas de media tensión están en el scope 3, en lo que es el final de vida útil del producto. ¿Bien? Si vamos a ver qué sucede en el mundo, previo a pasar a ver el producto para entender por qué yo hablo de que esta es una transición que ya es real, que se está dando en lo que es la distribución eléctrica, vamos a ver que China ya está, ya está camino, ya está ongoing, subido a lo que es el SF6 Free, la principal, o la distribuidora de energía china, ya tiene de forma mandatoria, en sus pliegos, que un porcentaje de las compras deben ser en SF6 Free, o sea que esto refuerza lo que yo venía diciendo, de que esto va a ser una transición, no es que de un día para el otro se va a retirar o se va a quitar el SF6 del mercado, va a ser una transición, la velocidad con la cual se desarrolla una transición, eso es un enigma, va a depender un poco del mercado, de las regulaciones locales y demás, pero China ya tiene de forma mandatoria que un porcentaje de sus compras deben ser en SF6 Free. Si vamos para Europa, que es un poco lo que nosotros tenemos como referencia, nosotros somos una multinacional, y la mayoría de las que están en el rubro, que trabajan en la región son multinacionales de origen europeo, las normas con las cuales basamos nuestro equipamiento y nuestro diseño son normas ISE, normas de la Comunidad Europea, Europa ya fijó que en 2025 el porfolio de equipamiento de distribución eléctrica va a tener que ser libre de SF6 y que no se va a poder insertar en el mercado equipamiento que contenga SF6. Acá, como dicen, abril de este año, esto ya quedó actualizado, volvió a sacar un comunicado, la Comisión Europea, la parte de energía, volvió a sacar un comunicado, que eso si a alguno le interesa, después se lo podemos compartir, donde ratificó esta decisión y volvió a plantear algunos puntos, volvió a marcar la cancha en cuanto a cómo va a ser esta transición, pero ratificó que a partir de 2025 todos los fabricantes y los usuarios van a tener que estar alineados con esta política de libre SF6. O sea que esto es una realidad. 2025 está a la vuelta de la esquina, estamos a mediados de 2022, y esto por eso hablo de que es una realidad, es una transición que estamos viviendo y que va a suceder. Si vamos del lado, de este lado del charco, diríamos, tenemos en el estado de California, en Estados Unidos, que también es muy pionero y muy incipiente en cuanto a lo que son políticas ambientales, está alineado con la fecha de la Comunidad Europea, que a partir de 2025 no se va a insertar al mercado más equipamiento de media tensión, como bien verán ahí, hasta 72 kilovolts, que contenga SF6. Ahora bien, la pregunta siempre es, y en nuestra región, en Sudamérica, ¿cómo estamos en cuanto a normativas? La realidad es que todavía no hay nada, ningún país que tenga algo concreto en cuanto a normativa, como es lo que estamos viendo ahora. Pero sabemos que se está trabajando, se está viendo esto, las cámaras empresariales, las cámaras de empresas distribuidoras de energía están analizando esto y seguramente obtendremos novedades próximamente. Hoy, concretamente, no hay ninguna normativa ni ningún país que ya lo tenga estipulado, como es el caso de lo que están viendo en pantalla. Bien. Viendo todo este contexto, lo que planteó Schneider es tener un porfolio para 2025, un porfolio completa en toda su gama de celdas, libre de SF6. Y el porfolio que está pensando es este que les estoy mostrando ahora. Este es el camino que se está marcando Schneider hacia un equipamiento más sustentable, un equipamiento libre de SF6. Tenemos ciertas celdas que ya venimos heredando, podríamos decir, que son celdas que ya eran libres de SF6 por su tecnología y que ya tienen años de mercado, como son las celdas primarias modulares aislas PIX, como son las PREMSET, que son celdas secundarias barra primarias, porque son celdas, como verán, de hasta 25 kilomperes y 1250 en 17,5 de tecnología 2SIS, que es una aislación sólida apantallada y corte en vacío. Estas son celdas que ya estaban dentro de nuestro porfolio y que ya van a continuar dentro de esta filosofía de libres de SF6. Y a partir de acá es donde se lanza o se piensa esta nueva gama de celdas libre de SF6, que se va a llamar AIR-SET, donde vamos a tener tres tipos de celdas. La SM AIR-SET, que es la que vamos a ver hoy, la que vamos a mostrarles, que es una celda secundaria de aislación en aire con tecnología de corte en vacío. La RM AIR-SET, que es una celda secundaria también, pero del tipo RMU, de Ringmade Unit, donde tenemos un tanque con tres funciones, donde va a seguir siendo una celda GIS. ¿Por qué? Porque siempre nosotros, y ahí hasta personalmente les cuento a mí, el concepto de GIS, me costaba disociarlo del SF6, pero el concepto de GIS está dado por, las siglas son Gas Insulated Suite Gear, o sea, tablero aislado en gas. Ahora, lo que va a pasar es que el gas no va a ser SF6, sino que va a ser aire, para el caso de Schneider. Y esta es una celda que ya se lanzó a nivel global, todavía en la región no, pero sí a nivel global en Europa y en China ya se han hecho lanzamientos. Y la última que viene en este orden de lanzamiento de productos es la celda primaria del tipo GIS, que va a ser la GM Airset. Entonces, lo nuevo en cuanto a celdas, van a ser estas tres gamas. SM Airset, RM Airset y GM Airset. ¿Qué vamos a ver hoy? La SM Airset, la que ya es una realidad, ya tenemos un proyecto vendido en Argentina, ya tenemos disponible para comercializar este producto, es la SM Airset. Así que ahora, permítanme presentarle la SM Airset a través de un pequeño video. Les presentamos la SM Airset. Sostenibilidad sin límites. Un auténtico avance en tecnología de corte que usa aire puro para operaciones más ecológicas. Nuevo diseño preparado para el futuro. Fabricado sin gases alternativos y sin procesos ni costos adicionales de reciclaje. Eficiencia indudable. El tamaño y las conexiones idénticas a la celda SM6, además de respetar la lógica del seccionador de tres posiciones, hacen que la transición al SF6 Free sea muy fácil. Alto rendimiento en las operaciones. Ofrece una gama completa de funciones para cubrir tus necesidades y proteger mejor tu red. Es el primer seccionador fusible libre de SF6. Digitalización integral. IoT conectado para una mejor supervisión y preparado para el mantenimiento predictivo basado en datos. Seguridad mejorada. Con funcionalidades de control a distancia y detección de arco eléctrico incorporadas. Innovación impulsada por aire puro y digital. Bien. Bueno, como bien dijo ahí al terminar el video, es una innovación impulsada por aire puro y por tecnología digital. Esta nueva celda, que como la verán ahora acá en esta imagen y como la vieron en el video, es muy similar estéticamente a lo que es la SM6. Ahora vamos a ver que también tiene otras similitudes en cuanto al diseño. Fue un desarrollo que llevó mucho tiempo. Piensen que, como dije, esto se empezó a hablar allá por 2015. Se lanzó en el mercado el año pasado, 2021. Llevó mucho desarrollo de nuestro equipo de investigación. Y los pilares o los ejes en los cuales se pensó el diseño son tres. Sostenibilidad, que ahora lo vamos a ver, pero está obviamente asociado a reemplazar el SF6, a poder lograr una celda libre de SF6. eficiencia, está asociado a poder tener una transición lo más transparente y lo más sencilla posible. Y seguridad, que obviamente siempre que diseñamos lanzamos un producto nuevo y más en lo que es media tensión, la seguridad y la robustez en su operación son muy importantes. Si vamos a ver realmente dónde está lo innovador y dónde está el desarrollo, está justamente sobre el eje de sostenibilidad y sobre el eje de el diseño de este nuevo seccionador, que es el que les estoy mostrando acá con el cursor. Acá es donde realmente está la innovación, la ingeniería, las horas, el respaldo, como verán ahí, este diseño de seccionador y de celda tiene asociado atrás 67 patentes. Y el seccionador lleva el nombre de SB Corta I, de Shun Vacuum Interruptor, un interruptor si hacemos una traducción literal, es un interruptor con un puente en vacío, que para decirlo de forma sencilla, lo que tiene es un aislación en aire puro, ¿a qué me refiero con aire puro? Aire filtrado, pero las componentes y los porcentajes de de oxígeno, de nitrógeno, lo que lleva al aire es lo mismo, es aire, lo único que se le hace es se le limpia de impurezas y se lo inyecta presión dentro de la ampolla, o sea, dentro de esta ampolla que están viendo acá, lo que hay es aire puro presurizado, es lo que rodea, esto celeste vendría a representar lo que rodea el mecanismo. Y este mecanismo que está acá, esta pequeña ampolla de vacío, es la encargada de realizar el corte, la interrupción del arco. Entonces es, si hacemos un análisis del seccionador, podemos decir que es un seccionador de aislamiento en aire puro y tecnología de corte en vacío. Y acá si hago una pausa y me detengo para comentar esto, que es realmente distintivo esta elección, ¿por qué? Porque cuando se empezó con esta transición compensar un equipamiento libre de SF6, se analizó, se analizaron dos caminos. Uno es lo que terminó sucediendo, que es ir por esta tecnología de aire puro y vacío, y la otra alternativa pensada en su momento era ir por un gas alternativo, un gas nuevo que no tenga el inconveniente que tenía el SF6. ¿Cuál es el inconveniente que hablamos? El potencial de efecto invernadero. es el GWP, se llama Global Warming Potential. Ese índice que se le mide a los gases, bueno, hay gases que no lo tienen, esa era la alternativa, pero que cumplían la función de ser buenos aislantes como es el SF6. Pero Snedder ahí tomó la decisión que por ahí tecnológicamente le llevó un poco más de tiempo, pero al día de hoy con un producto ya ensayado, ya aprobado, ya listo para salir al mercado, vemos que fue una decisión muy inteligente, ¿por qué? Porque el aire es aire ahora, lo fue anteriormente y lo será el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Que esta celda queda muy bien posicionada para posibles normativas futuras que se le dan. ¿Cuál es el riesgo de ir por el otro camino de un gas alternativo, un gas nuevo? Que nos podría repetir la película que pasó con el SF6, que cuando empezamos a usarlo sabemos que no hay ningún inconveniente, pero de acá a unos años pueden surgir normativas nuevas o temas nuevas que no estaban en carpeta actualmente y generarse y repetirse lo mismo que pasó con el SF6. ¿Bien? Entonces esto realmente es distintivo en nuestra celda SM6, que tiene una tecnología que ya lo posiciona para el futuro. Además, ¿cuál es el otro beneficio asociado de usar aire? Que se eliminan los costos adicionales de reciclaje. Cualquier otro gas nosotros no lo podemos ventear, no lo podemos liberar de forma o sea, sin control el aire lo podemos realizar. Y esto no solamente trajo aparejado esto, sino que y ahí ya doy un dato más técnico de la celda la SM Airset por esta tecnología y por cómo se diseñó el seccionador elevó los años de vida útil. Una celda anterior de SM6 hablábamos como ya lo mencioné al principio de la presentación en alrededor de 30 años de vida útil hoy la SM6 estamos en condiciones la SM Airset perdón estamos en condiciones de decir 40 años de vida útil. bien vamos a ver un video de cómo trabaja esta pequeña ampolla como es una maniobra de apertura lo que están viendo acá es un polo del seccionador obviamente esto se repite hacia la profundidad de su pantalla las siguientes dos fases acá vamos a ver en la ejemplificación en una sola fase el eje de operación que es el mismo para las tres fases y que se opera desde un único punto o sea que todo el movimiento está trasladado de forma igual a las tres a las tres fases lo que ven acá en amarillo es el flujo de corriente vemos ahí estaba empezando la maniobra de apertura acá lo vamos a ver en cámara lenta para ver el paso a paso sepan que este movimiento se hace con la velocidad requerida para hacer toda la maniobra y además sumo un concepto que también ya venía de la anterior celda que es que la velocidad con la cual se realiza el movimiento en el interior de la ampolla o sea esto que estamos viendo acá en detalle no está asociado a la velocidad o a la fuerza con la cual el operario accione la manija bien entonces ahí vemos que la corriente está circulando ahora vamos a ver que en este punto se produce cuando esto continúe y haga contacto con este punto y con esta parte de cobre conductora se va a producir el puente que es lo que están viendo ahí ahí se produce el puente donde la corriente empieza a circular también a través de la ampolla el movimiento continúa se separa eléctricamente esto que estoy marcando acá este punto del contacto principal no hay generación de arco eléctrico porque acá no hay diferencia de potencial y este movimiento traslada el movimiento al interior de la ampolla que es donde finalmente sí se va a hacer la extinción del arco entonces la mayoría de la corriente en el puente la mayoría de la corriente empieza a circular por la ampolla acá la corriente que se interrumpe es muy baja y el total de la corriente se interrumpe dentro de la ampolla y acá queda en la posición de abierto asegurando la distancia entre los dos puntos bien después en la siguiente posición es la posición de puesta a tierra que sería con este contacto girándose este ángulo y conectándose a tierra bien esto es cómo funciona el seccionador dónde está la innovación es justamente en esto ahora vamos a ver el siguiente eje que era el eje de eficiencia que yo hablé de que ese estuvo pensado el diseño de la celda para poder hacer una transición de forma lo más transparente posible ¿a qué me refiero con esto? a que se la celda SMRZ mantiene las mismas dimensiones los mismos puntos de conexión y los mismos puntos de instalación que la anterior celda SM6 esto que permite como verán ahí en la presentación permite acoplar un tablero SMRZ a un tablero SM6 existente pensado ¿para qué esto? pensado para poder hacer esta transición hacia la tecnología más sostenible de forma gradual o sea no necesitamos si un cliente un usuario final tiene como premisa empezar a a instalar equipamiento más sustentable o dejar de instalar equipamiento con SF6 en sus instalaciones lo puede hacer lo puede hacer de forma paulatina no necesita reemplazar la totalidad de lo que ya tenga instalado esto le permite dosificar sus inversiones o hacerlas más más eficientes más paulatinas y no solamente nos quedamos en cuanto a lo que es instalación y montaje sino que la operación también sirve la misma filosofía la filosofía de un seccionador de tres posiciones abierto cerrado y puesto a tierra donde la apertura y cierre se realiza desde un punto y la puesta a tierra desde otro y hasta acá vimos instaladores operación una transición eficiente transparente vemos que también para lo que es prescriptores gente de ingeniería gente que hace proyecto esto va a ser también transparente ¿por qué? porque vamos a seguir teniendo las mismas funciones funciones de seccionador que vamos a llamar IM funciones de interruptor que vamos a llamar DM1 funciones de seccionador fusible QM vamos a seguir usando la misma nomenclatura y las mismas configuraciones para armar un tablet y acá permítame destacar que tenemos hasta ahora el único seccionador fusible libre de SF6 del mercado ¿esto qué permite? permite en caso de que tengamos que proteger un transformador de pequeña potencia poder optimizar el equipamiento que estamos poniendo hoy si un cliente solicita proteger un transformador de pequeña potencia y la tecnología tiene que ser libre de SF6 en Schneider tenemos la alternativa de una celda con un costo eficiente para esa solución en otras si no lo que tendríamos que hacer es directamente ir a un interruptor sabiendo los costos muchos más elevados que esto representa ¿bien? permítanme una pausa entonces hablamos de eficiencia en la transición hablamos de una transición transparente de poder mantener la gente que sabe cómo instalarlo va a ser algo para ellos sencillo voy a instalar esta celda va a ser lo mismo para alguien que está acostumbrado a operarlo también va a ser lo mismo y para alguien que está acostumbrado a usar con nuestros modelos y nuestras celdas también va a ser ahora ¿cuál fue el otro eje de eficiencia o de mejora que se hizo en la celda? el otro eje está relacionado con lo que se va a venir en el futuro en estas redes sabemos que es un tema que se está hablando hace un tiempo y que va creciendo después podemos debatir con qué velocidad esto viene avanzando pero es el tema de que las redes eléctricas cada vez van a ser menos radiales van a ser más complejas va a haber más aporte desde distintos puntos va a estar el concepto de generación distribuida y esto si lo trasladamos directamente al equipamiento la conclusión es que vamos a necesitar equipamiento mucho más performante más robusto con mayores operaciones por eso se diseñó para esta celda con ese trasfondo con esa idea de fondo se diseñó un nuevo mecanismo que es lo que están viendo en pantalla que se llama compodrive que viene el nombre está asociado a que se utiliza un material el material compuesto el composite que es un material que se utiliza en la industria aeronáutica ¿por qué? porque soporta grandes variaciones de temperatura y tiene una endurancia mecánica muy alta y la utilización de este material en el mecanismo lo que permitió fue multiplicar por 10 la endurancia de las operaciones e igualarlo a lo que ya teníamos como en los interruptores antes una maniobra de un seccionador según lo que indicaba hablábamos de mil maniobras ahora vamos a poder hacer diez mil maniobras y además todo lo que es partes móviles no requiere engracia ¿bien? esto como dije es la otra pata o el otro eje de avance tecnológico que hubo y respecto al mecanismo no nos quedamos solamente con eso con el mecanismo propio sino que fuimos por la motorización y se diseñó una nueva motorización que es del tipo plug and play del tipo enchufable que lo que está asociado atrás de esto es la mejora en los tiempos de trabajo en sitio ¿por qué digo esto? un reemplazo de un motor en una celda con seccionador antes con la vieja tecnología llevaba alrededor de una hora y media perdón 90 minutos hoy con esta nueva tecnología se hacen 5 minutos y un upgrade una evolución de una celda manual a una celda motorizada antes era una tarea en sitio de 3 horas ahora esto pasó a hacerse en 40 minutos esto es realmente distintivo para quienes para las empresas distribuidoras de energía que lo que quieren y siempre tienen la lupa es en optimizar los tiempos de trabajo en sitio de sus cuadrillas por una cuestión también de mantener la continuidad de servicio lo de forma continua bien vemos un poco acá el detalle de cómo compone de lo que compone este nuevo mecanismo acá vemos el mecanismo propiamente dicho la motorización que es del tipo de enchufable todo lo que son accesorios y tensiones de comando se conectan a través de fichas lo cual sigue la misma lógica esta de plug and play y de hacer la conexión de forma sencilla enchufable sin tener que tirar el cableado y demás todo con borneras accesibles y esto es hasta acá lo estándar de la celda lo que tenemos como nuevo si hacemos un repaso vimos el nuevo seccionador el nuevo comando ahora vamos a ver algunos accesorios que se agregan nuevos que también son muy interesantes el primero que vamos a ver tiene que ver con las celdas con interruptor las celda las DM1A que va a tener un interruptor de corte en vacío el seccionador ya lo vimos que va a hacer esta nueva tecnología SB corta ahí y la novedad que les estoy mostrando en este slide es que las celdas con interruptor van a venir de forma estándar con este aislador que tiene las mismas dimensiones y la misma estéticamente es igual al que se usaba en SM6 pero la novedad es que embebido va a tener un LPBT que es un Low Power Voltage Transformer o sea que por defecto todas las celdas con interruptor van a tener la posibilidad de tener una medición de tensión aguas abajo del interruptor bien esto va a ser una medición que vamos a poder levantar a través del relé de protección esta ficha como la verán acá lo que se hace es que se conectan las tres fases a un hub y salimos con una ficha de conexión que va al relé de protección donde en el relé de protección vamos a poder usarlo tanto para funciones de protección como para funciones de medición esta opción también va a estar disponible a partir de principios del año que viene para lo que son las celdas con seccionador no va a ser un estándar por una cuestión lógica que las celdas con seccionador si no se requiere que esté comunicable o que genere alguna medición de energía realmente no no tiene sentido instalarle esta medición bien pero en caso de que tengan celdas con seccionador que por ejemplo sean telecomandadas o que se quiera medir energía en ese punto van a tener la opción con este LPBT lo siguiente que es algo que ya se venía trabajando como accesorio en SM6 acá se va a mantener son los sensores de medición tenemos sensores de medición de temperatura para lo que son los puntos de conexión de cables son sensores inalámbricos y autoalimentados que permiten tener digamos entre comillas una termografía en tiempo real porque digo entre comillas porque una termografía en media tensión es muy complicada de realizar porque no podemos acceder a partes con tensión del tablero de forma directa o sea sacar un portón de una celda con la parte que está detrás energizada entonces esto es realmente superador y nos permite tener una medición en tiempos reales 24-7 y en condiciones normales de operación entonces realmente es muy 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 fidedigna la medición que estamos teniendo lo siguiente es el sistema de monitoreo ambiental que lo que hace es medir el estado en el interior del tablero para poder informar un posible punto de rocío o condensación en el interior del tablero y lo siguiente que tenemos como opción para generar como accesorio para generar información es a través de un pequeño PLC un sistema de monitoreo del interruptor todo esto que nos permite nos permite hacer un mantenimiento basado en la condición del equipo y no un mantenimiento periódico donde perdemos la trazabilidad del equipamiento del estado sino que acá lo vamos controlando 24-7 para eso estos sensores tenemos distintas opciones de ir tomando la información la más básica es de forma local a través de una aplicación de un celular y la más elevada es a través de lo que nosotros llamamos un PME o un escada eléctrico donde podemos integrar y verlo de forma remota bien esto va a depender obviamente de que tengamos nuestras instalaciones que tenga el usuario final donde si tiene un escada eléctrico si tiene un BMS si tiene un sistema de control va a poder fácilmente porque estos sensores y todo lo que vimos recién no utilizan ningún protocolo específico sino que fácilmente va a poder ser integrable a equipamiento nuestro y equipamiento en cuanto a sistemas de control y BMS que no sean Snader mientras abren un protocolo estándar van a poder ser comunicables bien y por último para ir cerrando creo que estamos en tema les muestro la última novedad que va a estar saliendo a fin de año es un sensor de detección de descargas parciales que va a estar asociado a lo que veíamos al LPBT va a tener un pequeño sistema que va el PDVox que es de las siglas en inglés de Partial Discharge Box que va a permitir informar si se están generando descargas parciales en el interior de la celda y poder intervenirla ya sea para una limpieza para un reajuste para lo que sea pero esto es un sensor que es algo nuevo que no teníamos en nuestro portfolio y que va a permitir adelantarnos y poder tener esa información sin necesidad de ir a inspeccionar la celda sino teniendo de forma remota esta comunicación bien por último la hoja característica de la celda acá como verán se respetan las mismas variables y características de la SM6 por eso hablamos realmente de una transición transparente en cuanto a corriente tensión cortocircuito niveles de arco interno dimensiones respetamos las mismas dimensiones es totalmente transparente es la evolución de la SM6 alineado con lo que se viene con el futuro con una celda sustentable una celda eficiente y una celda digital y segura ahí estoy leyendo las las preguntas veo que Roberto Martínez pregunta que no ve clase de producto 36 esto es correcto Roberto todavía no hay un se está trabajando el horizonte es un poquito más más lejano por una cuestión de desarrollo de tecnología pero se está trabajando justamente hace muy poco dejame que estoy buscando para decirte una fecha concreta pero ya está estipulado el 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 la guía de producto para cuándo va a estar para 36 que va a ser para fines de 2023 para fines de 2023 va a estar el la celda secundaria de 36 kilogramos bien tío pregunta el medio de corte para las celdas de interruptor el medio de corte es 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 vacío va a ser un interruptor de vacío y obviamente el seccionador va a ser el mismo la diferencia ahí y gracias por la pregunta que por ahí no lo no lo comenté lo suelo mencionar a veces en el slide de los modelos es que la celda con interruptor va a ser el interruptor tecnología de corte en vacío y el seccionador va a ser igual al que vimos recién pero no va a tener no va a tener la ampolla de vacío porque porque ese seccionador nunca va a operar bajo carga solamente va a tener aire a presión y nada más sin la pequeña ampolla de vacío ¿por qué? porque el que hace el corte primero es el interruptor y el seccionador siempre trabaja sin carga ¿bien? Eduardo Francisco Briseño pregunta ¿el tipo de resina del seccionador es la misma que se encuentra en la SM6? sí es la misma resina verde no marrón pero sí se trabaja hay una pregunta sobre arco interno lo mismo sí se trabaja tenés la opción de cuatro lados AFLR el primer lanzamiento que se hizo es AFL pero ya a partir de junio de este año ya está disponible la versión de cuatro lados respecto al monitoreo de arco interno también es posible el monitoreo de arco interno es posible también lo era en SM6 la realidad es que por el mercado y ahí hablo por ahí por el mercado argentino pero en Uruguay también nos hemos encontrado con lo mismo pero por ahí si hay gente de otras zonas de otras regiones no es usual la implementación de sensores de arco interno en celdas secundarias pero que es factible instalarlo es factible instalarlo Gabriel Rey ¿cuál es la especificación del aire a qué te referís bajo qué norma bien sí hay una norma que ahora no me la acuerdo de memoria Gabriel pero es una norma hizo que es la que fija el nivel de 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 pureza que tiene que tener el aire o de impurezas permitibles para esto JJ Ramón consulta el costo respecto a las a las DSF6 bueno el costo el costo es más elevado ahora es un producto que se está lanzando todavía no no tenemos el análisis va a depender un poco de la cantidad de funciones del tipo de funciones pero es una es un costo que es un poco más elevado para que se den una idea les voy a trasladar lo que les decía del informe este de la comunidad europea que lo que indicaba era que tanto los fabricantes como como los usuarios tenían que estar preparados para para tener un un delta costo que no vaya más allá del 20% ese es el escenario que está planteado en cuanto a a esto obviamente como todo producto nuevo que se lanza siempre tiene un costo más elevado que con el transcurso del tiempo se va a ir se va a ir estandarizando pero para que tengan una un orden de magnitud estamos hablando más o menos de ese orden bien derrateo por altura preguntativo el derrateo por altura es lo mismo que pasaba con sm6 existe porque es una celda de tecnología de aislación en aire eso no cambió es una celda que el medio de aislación es el aire por lo tanto las distancias eléctricas lo que va a dar la aislación en cuanto a una fácil a otra es el aire que hay si lo llevamos a gran altitud obviamente el aire no es tan buen aislante entonces vamos a tener el mismo derrateo que teníamos con la sm6 bien eduardo ya no vendrán con relés cepam s20 en realidad eduardo eso es relativo la idea es que cepam si está en proceso de retirada todavía no está dictaminada el retiro del producto si sabemos que está la nueva gama de relés que se llama isergy isergy p3 isergy p5 que son los que vienen a a reemplazar a hacer la evolución de cepam cepam pueden venir con cepam pueden venir con hoy en día pueden venir con el relé que se solicite obviamente si el cliente lo que estamos trabajando como una filosofía hoy es que el cliente si el cliente solicita cepam y quiere mantener cepam todavía estamos en condiciones de seguir ofreciéndolo la realidad es que si el cliente no tiene una algo o no quiere decididamente cepam sino que está abierto a la nueva tecnología sabemos que el rubro de las protecciones por ahí es bastante celoso en cuanto a los cambios pero la idea nuestra es impulsar la nueva gama que se llama isergy por eso ese es el reemplazo de cepam pero que no te quiero decir que no Eduardo porque te podés encontrar con una celda de la nueva gama con un relé cepam y puede llegar a suceder creo que ahí también contesté la la pregunta de Miguel el relé es relativo que relé trae la idea nuestra obviamente es que vaya con la nueva gama de relés pero puede ser que vaya nos ha pasado también en algunos casos que hay clientes que nos dan los relés con los que trabajan que no son relés nether y también los instalamos así que no hay problema bien Luis esa es una buena pregunta por ahora eso depende lo que vos decís es correcto y es un punto que siempre por ahí se trabajó anteriormente cuando empezó la tecnología de corte en vacío y se hablaba de la performance entre los interruptores de SF6 y de vacío y es real que para algunas aplicaciones como vos bien decís de por ejemplo banco de capacitores hay que hacer un análisis más detallado en cuanto al interruptor de vacío porque esas sobretensiones que se producen si el banco es de mucha potencia realmente hoy la tecnología del mercado no está disponible realmente para lo que es distribución secundaria no solemos tener estas aplicaciones de bancos de capacitores muy grandes por lo tanto no hay problema si es algo que por ahí se nos presenta en instalaciones más primarias le llamamos donde por ejemplo a nivel de tableros colectores de parques de parques eólicos parques solares de arriba de 60 de 90 mega donde se ponen bancos de compensación reactivos donde ahí si por la potencia de esos bancos nos queda otra que tecnológicamente trabajar con SF6 hasta ahora sé que a nivel todos los fabricantes están trabajando en poder optimizar esto pero pero es correcto lo que lo que decís para como para cerrar en cuanto a distribución secundaria no nos encontramos con estos problemas entonces los interruptores en vacío no presentan bien TTA con Airset no eso es indistinto es la misma la celda se comporta igual que con SM6 no hay no hay problema está la opción Edgardo ¿qué tal? sí el corte visible está disponible también al igual que lo tenía la SM6 con el visor en el en el en el seccionador no es el estándar en SM6 pasa lo mismo por ahí no es el estándar el corte visible pero está la opción de tener corte visible con un visor como lo tiene la celda SM6 por ahí eso no lo comenté en la presentación Edgardo así que te te agradezco la consulta Emiliano sí no perdóname permitime agregar a la respuesta que mencionabas con respecto a la consulta de las transferencias automáticas la funcionalidad de la transferencia es la misma que la que teníamos en la gama anterior de celda SM6 básicamente se utilizan la celda en este caso va a ser con tecnología en aire y para la transferencia se le agrega una lógica de control que es la que realiza la transferencia entre una rama y la otra pero eso es independiente digamos de la tecnología que se utilice para la apertura del arco así que nuevamente muchas gracias espero que sea sido de vuestro interés la presentación del día de hoy y 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 Gracias por ver el video.